Y sigue el chaval Sentimiento El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira que extrañes la vida Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes Y el último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que eso te quilla Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Sentimiento El chaval Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste Te burlaste viéndome de lejos Pero ya ves Nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Aunque no lo cree usted Aquí me tiene de pies Yo sé que eso te quilla El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Por grande que sea un amor Si te causa dolor Con otro amor se olvida Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Y sigue el chaval Sentimiento Sentimiento El último golpe que me diste Fue tan fuerte que pudo matarme Pero mira Pero mira que extrañes la vida Ese golpe ayudó a levantarme El dolor que causó tu partida Me hizo más fuerte que antes El último beso que me diste Fue tan fuerte que me desquiciaste Te marchaste Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Luchando por levantarme El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Aunque no le guste a usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Sentimiento El chaval Te marchaste y me quedé como un perro Haciéndole el sexo al aire Te burlaste viéndome de lejos Pero ya ves Nunca es tarde El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Aunque no lo crea usted Aquí me tiene de pies Yo sé que es su tiquilla El último golpe fue el que me hizo entender Cuánto valgo en la vida Por grande que sea un amor Si te causa dolor Con otro amor se olvida Así como usted me ve Yo no pierdo la fe Y encontraré mi norte Por fuerte que pudo dar No me pudo matar Tu último golpe Y si el chaval Sentimiento 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 Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contestas Ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmerso controla Entre mis piernas Que soy tu desahogo Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Ah bueno Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Que el inmerso controla Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 Y el 911 De tu emergencia El chaval Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca Y el inmerso controla Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Dile 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 Y volvió el chaval Antes que yo te quite el sostén y te acaricie el cuello Quiero revelar esta inquietud que viola nuestro acuerdo No me perdí en la desmemoria, sé que tienes dueño En mi casa también me esperan Pero mi corazón aunque no te interese, ahora es tuyo Quiero saber si el contrato de amantes lo podemos romper Infórmame también si cancelo a mi esposa, tú lo dejas a él Porque esto va creciendo, voy enloqueciendo contigo Y no he olvidado el pacto, pero quiero el trono de tu marido Quiero saber si esto es solo sexo, un lapsus de motel Infórmame también Si tú me quieres un poquito porque yo De usted me enamoré Sentimiento Hay que renovar ese contrato Antes que me colme este pasión en un maratón de besos Quiero revelar esta inquietud que viola nuestro acuerdo No me perdí en la desmemoria, sé que tienes dueño En mi casa también me esperan Pero mi corazón aunque no te interese, ahora es tuyo Quiero saber si el contrato de amantes lo podemos romper Infórmame también Si cancelo a mi esposa, tú lo dejas a él Porque esto va creciendo, voy enloqueciendo contigo Y no he olvidado el pacto, pero quiero el trono de tu marido Quiero saber si esto es solo sexo, un lapsus de motel Infórmame también Si tú me quieres un poquito porque yo De usted me enamoré De usted me enamoré Nos prometimos solo sexo De usted me enamoré Pero ahora exijo más que eso De usted me enamoré Nuestro convenio se venció De usted me enamoré Ya no puedo compartir tu cuerpo